¿Qué tal amigos? Hemos retomado una transmisión en vivo desde los exteriores del Colegio Militar Particular 16 de Junio, aquí en la ciudad de Machala, en donde continuamos indagando más información acerca de lo ocurrido en este sitio. Hasta el momento la Policía Nacional no ha dado información sobre el caso, información oficial, sin embargo se conoce de que dos individuos habrían sido los responsables de este nuevo ataque. Según testigos, informaron de que estas personas se trasladaban en una motocicleta y pasando por este punto, a este vehículo procedieron a lanzarle bombas Molotov. Eso es lo que se conoce hasta el momento, desde el momento que iniciamos esta transmisión, ya han ocurrido aproximadamente unos 40 minutos desde que ocurrió el ataque. Aquí en el punto también hay cámaras de seguridad, personal docente de la institución educativa hasta el momento no se han pronunciado sobre este ataque, ni la policía tampoco tiene algo oficial sobre el atentado. Como ustedes pueden ver en imágenes, cómo ha quedado la pared de la institución educativa que está quemada, está con las manchas de quemada y también lo que es una de las ventanas del vehículo involucrado en este hecho. La Policía Nacional está procediendo a retirarse de la zona y también se conoce de que hay cámaras de seguridad que podrían dar algún tipo de pista sobre el hecho que ha ocurrido. Recordemos también que el pasado 26 de julio se registró un ataque aquí a otro vehículo, otro vehículo también el pasado 26 de julio del presente año ocurrió otro ataque donde en esa ocasión individuos armados procedieron a disparar contra un carro que también estaba estacionado metros más adelante. Vamos a escuchar a la Policía Nacional para que nos proporcione más detalles sobre lo que ha sucedido aquí fuera del colegio 26 de junio en la ciudad de Machala. Buenas tardes, teniente Luis Troya, le saludo. ¿De qué departamento, distrito? Al momento me encuentro guardián del distrito Machala. Cuéntenos, ¿qué le informaron? Hace aproximadamente media hora ocurrió un evento aquí a la altura de esta unidad educativa 16 de junio, que encontramos en la vía Limoncito, en donde se puede visualizar por las cámaras de seguridad de esta unidad educativa que dos ciudadanos a bordo de una motocicleta negra lanzan en contra del vehículo que tenemos en la parte posterior un objeto similar a una botella de vidrio, un artefacto explosivo simplemente molotov. Asimismo, tuvimos una entrevista hace unos minutos con la señora rectora, que indica que no ha tenido ningún tipo de amenazas en ningún momento. ¿Es contra el vehículo o es que la botella al irse va a regar la combustible y quema por ahí? Se puede visualizar en el video que es contra del vehículo. Asimismo, rebota la botella hacia la parte de las motocicletas, igual en la parte. ¿Este es el segundo evento que tienen acá en estas? Así es. La señora rectora me acaba de manifestar que es el segundo evento. El 16 de julio de este año, 26 de julio, perdón, pasó un evento similar. Bueno, en este caso fue en contra de otro vehículo de similares características, de color blanco. ¿Entonces se descartaría quizá extorsión, alguna situación de aquella? Así es. Por versiones de la señora rectora he indicado que no le han amenazado ni le han realizado ningún tipo de extorsión. ¿Qué hipótesis podría hacer usted con su experiencia como policía? A lo mejor se trata de algún tipo de confusión, en este caso, de algún tipo de vehículo de similares características. En este caso, el personal de flagrancia se encuentra en el lugar, se encuentran verificando cámaras de seguridad que existen aquí en los alrededores. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué medidas han tomado? Bueno, en este caso, lo que se le recomiendo al señor rector es que ponga la respectiva denuncia ante la fiscalía. Así es. Eso es lo que se sabe. ¿Qué medidas de seguridad? Como medidas de seguridad, se va a realizar más patrullaje, ya que es el segundo evento en este año. Así es. Dentro de un mes. ¿Esta zona está considerada dentro de las zonas de peligro? Así es. Esta zona, dentro de lo que es la georreferenciación de las zonas calientes, se encuentra considerada. ¿El este? Así es. ¿Se explica lo de confusión? ¿Por qué dice que es confusión? ¿Perdón? ¿La de confusión? ¿Cómo un atentado puede ser confusión? La de confusión. A lo mejor se confundieron de vehículo. Eso es lo que puedo determinar hasta el momento, según un expuesto. ¿Se queda para otro océano? Puede ser. ¿Pero en este caso, usted dice que, bueno, en este caso no... ¿Se cree que es de confusión? ¿Y el caso anterior, de pronto, sí fue hacia aquí dirigido? ¿Dirigido? Así es. Yo creo que en el caso anterior, sí, a lo mejor fue dirigido hacia, tal vez, algún docente o el propietario de ese vehículo. ¿Y en ese caso qué hipótesis tiene la policía? Bueno, en realidad desconozco mucho de ese caso. Recién la señora rectora me comunica de esa situación. Por lo tanto, no le puedo dar ningún tipo de explicación al momento. ¿De pronto habría algún temor de parte del personal de la institución que no quieren, de pronto, decir alguna situación que está ocurriendo? Porque es la segunda vez que ocurre. Claro, no. En este caso, como les manifiesto, la rectora indica que no ha existido ningún tipo de amenazas, de igual forma a los docentes. Entonces, no existe nada de eso. ¿Me repite su nombre, por favor? Teniente Luis Troye. Ahí escuchamos, amigos seguidores, al Teniente Luis Troye, a quien informó acerca de lo sucedido aquí en los exteriores del colegio 16 de junio en Machala. Él ya informó de que sería el segundo atentado registrado aquí en la institución educativa contra un vehículo estacionado fuera de la misma. Recordemos que el pasado 26 de julio también se registró un ataque contra otro automotor que en ese entonces era lo que es de un docente. En ese entonces, individuos a bordo de un vehículo blanco también habrían llegado hasta este punto, habrían disparado contra el automotor y procedieron a lanzarle un explosivo. En esta ocasión, otro ataque se ha registrado en esta institución educativa y en esta ocasión dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron y lanzaron una bomba Molotov. Según lo que dice la policía, ellos no tienen un dato oficial si es que sería una extorsión y por esta vez, según la gente, indicaba que se habría confundido. Es decir, que el ataque habría sido a otro docente y no al carro propio de la directora. Eso es lo que se conoce amigos hasta el momento. Ustedes pueden ver cómo ha quedado este vehículo y la parte de atrás también, en la parte de atrás que ha quedado quemada. Se dice que han lanzado la bomba Molotov y esta misma habría impactado el carro y luego habría procedido a caer para la parte de acá, la parte derecha del automotor afectado. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Ya ustedes escucharon las versiones oficiales. La policía no dice si es que se trataría de alguna extorsión, pero ellos se mantienen en investigación. Eso es lo que les podemos otorgar hasta el momento. Nosotros ya estaremos actualizando los datos si la información lo amerita. Así que gracias por mantenerse conectados y buenas tardes.